Arocha.info Pues ahí hemos venido aquí al Parlamento de Navarra, que había una sesión de trabajo en la que van a participar los representantes del comité de empresa de Trenasa, para seguir denunciando esta maniobra empresarial de CAF, en la que quiere deshacerse de la empresa de Trenasa y sobre todo quiere deshacerse de las 110 familias que viven de ella. Y pues venimos una vez más a seguir denunciando que es toda una maniobra empresarial que ni responde a cifras ni responde a productividad, porque conforme avanza el proceso nos vamos descubriendo cosas como que por ejemplo Trenasa es propietaria de, o sea tiene una filial que es CAF FTT y que es la que se encarga de hacer las pruebas en la vía de Corella y que esta empresa todos los gastos que tiene los carga a Trenasa y sin embargo ha tenido dos, 6 millones de euros de beneficios en los dos últimos años, entonces como es posible que una empresa como Trenasa que nos dicen que tiene problemas económicos y tenemos una filial que gana 6 millones en dos años y no tiene ni un gasto porque todos los gastos los asume Trenasa. Trenasa está siendo parasitada desde arriba y desde abajo, desde abajo por sus filiales y desde arriba por la matriz CAF y todo con el fin de quebrar las cuentas de Trenasa y llevar a cabo su plan que parece que es deshacerse de nosotros. Que no, 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 no más ayudas a las empresas ni compromiso en lo social. El tema del COVID nos está haciendo dar una vuelta al tipo de acciones que podemos llevar a cabo o no porque no puedes concentrar a mucha gente en muchos sitios, entonces las ideas que están surgiendo van en plan de diversificar la lucha y esparcirla por la geografía, como por ejemplo buscando objetivos como los accionistas, el Banco BBVA, Banco Cucha Bank, que tienen sedes en muchas localidades, en muchos pueblos y se les puede ir a molestar a sus clientes un poquillo y a decirles, oye, estos bancos son accionistas de los responsables de nuestro desastre. En este sentido de diversificar las acciones haremos un llamamiento a la participación, ya explicaremos en qué van a consistir estas acciones y hacemos un llamamiento a todo el mundo a luchar por Trenasa, por su puesto de trabajo, por Gamesa, por Sun Sun Dedi. Esta es la lucha de la clase obrera, o sea, ya vale de tragar y tragar y tragar porque así no vamos a ningún lado. Gracias por ver el video.